Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo de Entrevistas Ledesma para todojujuy.com. Te habíamos comentado en entrevistas anteriores que esto tenía una faceta distinta. En estas entrevistas queremos contar esas historias de vida, esas historias de pequeños guerreros o grandes guerreros que silenciosamente van haciendo camino. Y hoy justamente vamos a hablar no solamente de esos grandes guerreros y hasta silenciosos, sino que además están cumpliendo 20 años en la provincia de Jujuy. Estamos hablando del SAME y tengo el gustazo de estar con su director hoy acá. Doctor Pablo Jure, gracias por acompañarnos. Hola, Maru, gracias por invitarnos. Y en representación del SAME, muy agradecidos por permitirnos este espacio. Si yo le tengo que preguntar hoy, ¿qué significa el SAME para usted? ¿Qué es? Corazón y espíritu. Y mucha sangre. Pero sangre en el buen sentido. Muchas lágrimas. Son muchas emociones porque nosotros trabajamos con la vida y la muerte. Es todo el tiempo trabajar con gente viendo el sufrimiento, viendo lo peor y también viendo lo mejor, como por ejemplo un parto, como poder escuchar el llanto de un niño recién nacido, donde muchas veces escuchamos, gracias doctor por salvarme la vida, hoy estoy acá, gracias a usted. O que eso es bastante frecuente para nuestro equipo. Nuestro equipo de salud es importante, es muy grande, somos 850 personas trabajando. Entonces, la verdad que tiene una connotación espiritual y sentimental con un fondo humano terriblemente importante. Me imagino que todo este tiempo estuvieron de festejos, de acontecimientos públicos, pero también privados, haciendo referencia a estos 20 años. Ahora, yo me retrotraigo 20 años a esta parte. ¿Cómo nació el SAME? ¿Por qué nació el SAME? Y si se imaginaron llegar a esto. Mirá Maru, te cuento. Hace más de 20 años atrás había muchísima siniestralidad vial con muy poca capacidad de respuesta. Durante mucho tiempo, lamentablemente, había una sola ambulancia en el Hospital San Roque con un solo conductor que por ahí había otra ambulancia, tal vez la privada, que era la que se hacía cargo. Y iba a la ambulancia con su conductor, levantaba como bolsa de papa al paciente, lo ponía y si llegaba al hospital, bien, fantástico. Entonces, esa necesidad, la necesidad de empezar a brindarle una asistencia adecuada a la gente en la vía pública, empezó a asumir un rol importante, bomberos de la provincia, en donde había un comisario mayor en ese momento a cargo de bomberos, que había realizado junto con el doctor Juan Carlos Menichetti, que fue uno de los precursores de todo esto de hace mucho tiempo atrás, un crecimiento importante en lo que es cursos de trauma, que se llama PHTLS, Press Hospital Trauma Life Support. Y a partir de ahí, empezaron entre ellos, en el año 2020, hacer alguna comisión, y después en el año, perdón, en el 2002. Después, en el 2002, también se conforma una comisión en la cual tengo el honor de poder haber integrado, que justo yo volví de Córdoba con otros profesionales más de distintas áreas. Se conforma el grupo de gestión y a partir de ahí se hace una presentación de un proyecto hacia gobierno, que en ese momento era el Ministerio de Desarrollo, perdón, Ministerio de Bienestar Social, a cargo del contador Tentor, que en ese momento estaba, y como secretario de Salud, el doctor Carlos Cisnero, que le gustó muchísimo este proyecto, dada la mortalidad que había prehospitalaria. Así que a partir de eso, se empezó a gestar, en esa gesta donde se fue armando paulatinamente y la posibilidad de las compras de ambulancias nuevas para nuestra provincia, se aprueba el 28 de mayo del 2003 y se inaugura por primera vez el SAME 107 Jujuy, con 6 ambulancias solamente en capital. Se compraron 11 de esos 11 vehículos. Algunos fueron a la Quiaca, a la Edesma, a San Pedro, al Carmen. Me acuerdo que se compró un minibus y entre ese minibus también se fue al hospital Arroyave. Y tan solo como SAME conformado, solamente en capital. Y no teníamos dónde estar. Bueno, ¿dónde vamos a estar? Y la gente de la policía, de la provincia, tuvo la gentileza de decir, vengan chicos, estén con nosotros. Lo que era atrás del ex Cabildo. Exactamente, donde era el cuartel de bomberos, en la calle Sarmientos al 300. Entonces ellos nos abrazan, nos dicen, vengan, estén con nosotros, empecemos a trabajar. Y de hecho ese momento fue muy importante porque nosotros fuimos ejemplo a nivel país en trabajar en conjunto con los bomberos. Cada vez que había un siniestro salía la autobomba o el vehículo de rescate, salía la ambulancia y la policía. O sea, era un trabajo en conjunto donde paulatinamente, más allá de continuar trabajando, después por una condición de armado de estructura, ya era incompatible por los tamaños de las estructuras. Así que tuvimos que mudarnos a otro lugar para dar pie a que ellos también trabajen cómodos y nosotros también. No obstante, nunca dejamos de trabajar en la articulación, en la necesidad de lo que tenía cualquier siniestro vehicular. Así que eso fue uno de los principios realmente muy lindo para que tengas en cuenta en estos 20 años de los 6 móviles que teníamos. lo único que se mantiene estable es el circuito médico. Seguimos siendo, perdón la expresión, los dinosaurios de hace 20 años, los que estamos arriba en la ambulancia y subimos la dirección y bajamos al móvil, y a la coordinación y bajamos al móvil. Seguimos, pero somos el mismo equipo que tenemos uno de los médicos muy amigo nuestro, también gestor, el doctor Iti, que dice, nosotros somos unos emergentólogos, locos, desquiciados, mal medicados, porque realmente es una pasión que tenemos, un amor importante por la emergencia, porque precisamente estamos viendo la posibilidad de poder salvar una persona, que nos cuesta muchísimo el estudio, la cantidad de inversión que hacemos cada profesional en lo que significa cursos, capacitaciones, entrenamiento, no solamente entrenamiento mental, sino también el entrenamiento físico. Ahora, yo lo detengo acá, porque yo me imagino, ¿no?, en esa situación, primero, no todas las personas estamos capacitadas para afrontar una situación así, pero los veo a ustedes con esa entereza y afrontar una situación de emergencia, ¿hay algún entrenamiento emocional? ¿Quién es esa parte que los abraza emocionalmente? Porque me imagino que vuelven a su casa, a sus familias, con una carga muy grande. Sí, es una carga muy grande y muchas veces las continuamos teniendo. Algunos aprendimos a poder dividir y fraccionar y dejar todo lo malo en el trabajo. Y uno se queda con el premio de lo lindo, de lo bueno, para mantenerlo, porque es un mecanismo de defensa que necesitamos para poder continuar y que sea un estímulo. Pero durante algunos años no tuvimos nada. Lo único que hacíamos era, después de un servicio bastante cruento, nos juntábamos entre los miembros del equipo de las asistencias y hacíamos lo que se llama un debriefing, que es un trabajo entre el mismo grupo de tratar de contar, de expresar y de tratar de largar toda la emoción que teníamos como para minimizar cómo veníamos con la carga emotiva de ese momento. En el 2015, a fines del 2015, tenemos un suceso, el fallecimiento de una colega nuestra a través de un suicidio, que nos marcó definitivamente lo que es el sistema del SAME. Y a partir de ahí empezó a trabajar algo que ya queríamos que esto funcione, pero no arrancaba lo que era salud mental dentro del SAME. Tengo la suerte de que en ese momento entro yo también como director en el 2015 y a partir de ese suceso tenemos la posibilidad de que la salud mental empiece a trabajar. No solamente interno, hacer las identificaciones de las situaciones críticas de nuestro personal, que son muchas, sino también empezar a asistir hacia afuera. Bueno, y hoy ha crecido muchísimo el tanto que hoy tenemos dos psicólogos activos de guardia más un 0800 generado por la Secretaría de Salud Mental que nos permite tener una accesibilidad importantísima y una contención. No solamente eso, sino que el ingreso al SAME ya es distinto, ya no puede ingresar cualquier persona. Ya tiene que tener un entrenamiento, una capacitación, una condición de salud mental adecuada porque se le brinda un test para que pueda probarlo, para precisamente identificar que sea apto para eso, para que no sufra, porque si no hay situaciones, como nos han pasado anteriormente, que nuestro propio personal ante una situación tan crítica o violenta se bloquea. Seguramente. Y ponemos en riesgo la vida de las personas. Es que me imagino que son situaciones muy fuertes para cualquier persona. Veo que nosotros estamos cumpliendo el tiempo, pero yo necesito saber si ustedes en algún momento se imaginaron que el SAME podía llegar a hacer esto. No solamente por la magnitud y porque abarca toda la provincia, sino porque fue foco también de miradas nacionales y de otros lugares en el funcionamiento. ¿Se lo plantearon? ¿Lo tuvieron como objetivo? Sí, desde un principio el doctor Juan Carlos Menichetti, que fue nuestro primer director, nos marcó el rumbo y nos dijo, ese es el destino que tenemos que tener. Y los directores posteriores, tanto mi persona como la doctora Sonia González, como la doctora Miriam Valdivieso, nunca perdimos ese objetivo de vista. Y seguramente los próximos directores que vengan también mantendrán esa posibilidad de tener ese objetivo. El objetivo más importante es la accesibilidad inmediata de nuestra población a la situación de salud y sobre todo de emergencia, y tener una amplia territorialidad para que todas las personas tengan el derecho y las posibilidades como corresponden, tanto en la igualdad como en la equidad. Desde acá, solamente me queda decirle gracias y felicitaciones a cada uno del equipo humano que tiene, porque me ha tocado compartir lastimosamente espacios o momentos con ellos. Tienen una calidad humana que me saco el sombrero. Así que quería charlar con usted en este día para que le haga extensivo y le haga llegar esta gratitud que no solamente siento yo, sino que siente cada uno de los cujeños. Y feliz cumpleaños. Gracias. Gracias, Maru. Y la verdad que ellos son un todo corazón. Cada que van a atender ponen todo, hasta su propia vida, arriesgan para poder salvar otras y lo hacen con el mayor de los cariños. Realmente, cada vez que agarran una manito y miran a los ojos y tratan de contener, le ponen toda la humanidad para no solamente curarlo médicamente, sino también tocarle el corazón y el espíritu para que siempre puedan acordarse de una gran asistencia, no de la calidad, sino de la calidez. Me encantó. Gracias, Doc. Gracias a vos, Maru. Y hoy aprendimos un poquito más del SAME, ¿no? Esa historia que nosotros podemos conocer el número de teléfono, dónde ubicarlos, pero lo que hay atrás de esos profesionales de la salud vale la pena que todos lo podamos conocer. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y va a ser hasta la próxima entrevista a LedesmaParaTodoJujuy.com. Chau, chau.